... Edurne, ¿para qué te ha servido participar en este acorde? Pues nada, sobre todo para concienciar no solamente a la gente, sino concienciarme a mí misma de que hay que reciclar, de que es importante. Ya no solamente reciclar el papel, el cartón tal, sino que el vidrio también es muy importante. ¿Reciclabas antes? Reciclaba, pero no del todo. Un día sí, algún día no, pero yo después de haber hecho esto y saber las consecuencias que tiene, me convertí en total recicladora. Se te ve tan feliz hablando de reciclaje. Yo creo que estás pasando un año fantástico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además, se está haciendo muchas cosas que me aportan cosas buenas para mi carrera y una de ellas es esto, que aparte de colaborar, de poder concienciar a la gente, poder ayudar, es lo que te digo que también me sirve para... ¿Qué tal el estreno de Barcelona? Muy bien. Nada, he llegado hace unas horitas, he llegado de aquí, pero nada, muy contenta, muy feliz con el musical y esperemos que siga así, que estará triunfando. ¿La ropa de tu familia, de tu chico, de su familia también? De muchos amigos y la verdad que fue una noche muy especial y sobre todo con la gente, pues eso que es muy importante para mí. ¿Qué tal con David? Te vemos muy feliz, ¿no? Supongo que la distancia es un poco complicada. No, pero la llevamos muy bien, la verdad tampoco está tan lejos y lo llevamos bien. Pero nada, muy feliz y muy contentos como siempre. Al año que viene, ¿qué le pides? Pues sobre todo mucha salud, mucho amor con mi familia, mis amigos y demás, pero sobre todo salud y mucho trabajo, que no falte el trabajo, que están las cosas complicaditas y que vaya todo fenomenal. ¿Vendremos con el niño de compromiso y próxima boda? De momento no, de momento es muy pronto. No se sabe, pero de momento no. No, no. Tiene que pasar más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias.